¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, buen miércoles. Aquí comienza la verdad de la milanesa. Hoy con una propuesta especial para que muchos de ustedes puedan participar, escuchar sus voces, sus opiniones. Hemos preguntado muy generalmente qué hacemos, cuál es la solución o las posibles soluciones que tenemos. Porque diagnósticos ya lo tenemos todo claro. Sabemos cómo está el país, nuestra economía, el sistema político, todo lo que ustedes vienen escuchando diariamente, permanentemente, las denuncias que leen en el Semanario El Bocón, en otros medios de comunicación, esto está mal. Todos creo que llegamos a la triste conclusión que el Uruguay está prácticamente fundido, están llamas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las posibles soluciones? Y Ramoncito Pintos, a quien le damos los buenos días, ha comenzado, ya puedo Ramón, ya a escuchar las opiniones de ustedes. Vamos con la primera y la vamos a ir comentando también a medida que vayan saliendo. Acá está. Hola, buen día Jorge. Jorge Medellos. Yo te soy franco, o sea, la mejor época nuestra, o sea, de mi viejo y, calculo, y mía, y del Uruguay. Para mí fue, se lo digo porque, la verdad, cuando estuvieron los militares, había orden, había respeto, no pasaba nada, los delitos eran ínfimos. Uno podía andar tranquilo por cualquier lado, que no había drama. La gente respetaba, o sea, los precios se mantenían, no había inflación. No sé, creo que el único error que tuvieron los militares fue haberse perpetuado en el poder y haberse leído la mano con que, como tú varias veces decís, como que el poder y la gana y ganar plata fácil, como que te vas cebando. Creo que ese fue el error de los militares, pero en cuanto a seguridad, en cuanto a que se hacía una cosa y se respetaba, en cuanto a que esto funcionaba y estaba todo ordenado, fue la mejor época que yo viví, al menos en este país, ¿no? Pero está. Yo tenía hijos chicos en ese momento y estaba muy tranquilo de todo lo que pasaba, ¿no? Bueno, macho, esa es mi opinión. Si no coincidí conmigo, no lo lamento, pero a mí me pasó eso, incluso comercialmente, ¿no? La mejor época de mi vida comercialmente fue la época que tuve en los militares. Macho, un abrazo enorme y gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias, Jorge, por tu opinión. Vamos a nuevas opiniones. Acá está Nicolás, ¿eh? Hola, buen día, Jorge. Jorge Medeiros. Lo puso de error. Ramoncito, ¿qué hace? ¿Está borracho usted? ¿Se borracho usted? Dele, dele nomás, dele. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Álvarez Moya. Creo que todo lo que ha pasado ha servido para algo. Ha servido para darnos cuenta que estamos en manos de un sistema político absolutamente corrupto. Por completo. Todo. Y solamente apoyan a diferentes partidos las personas que no les interesa pensar, no les interesa contrastar ideas, solamente siguen una banderita, o sea, cómodos intelectuales, y los que están chupando de alguna teta, los que están acomodados con algún partido. Esos son los dos únicos tipos que yo encuentro de personas que hoy en día siguen a rajatable a algún partido político. Creo que entre todos lo que tenemos que hacer es volver a entender este país. Hay que hacer una refundación ética y hay que conseguir gente con principios y transformar todo. Acá hay que barajar y dar de vuelta. Con otra gente. Porque lo que hay no sirve para nada. Bien. Vamos, Comás. Buen día, Jorge. Yo creo que no soy partidario de uno del país. El capital del barco es el último que se baja. Los primeros que se bajan son las ratas. Soy partidario no de formar un nuevo partido porque no da el tiempo. Simplemente lo que está, está. Hay que mejorarlo. Me parece a mí que tenemos que meternos nosotros en los grupos, en los distintos partidos políticos que están existentes, con el apoyo del Movimiento Batallá. Yo soy Colorado y no tengo que haber otro partido. Una manga de garca que de alasco. Entonces, yo tuve un apoyo del Movimiento Batallá. Yo formo parte del Partido Colorado, no tengo ningún problema. Pero con el apoyo del Movimiento y otras personas se meten dentro de los partidos, Colorado, Blanco, Plante Amplio, independiente de lo que sea, y hay que apoyarlo entre nosotros. Es la única que queda. Un abrazo. Bueno, estoy a tu orden. Cualquier cosa, tú me llamas, tienes mi número. O te puedes comunicar, o WhatsApp, o lo que sea. Buenos días, Bonica. Soy un oyente de su espacio. Y para mí la solución sería muchas, pero la más sencilla y para no ocupar mucho tiempo, este país es una gran empresa que produce y vende. Lo único que hay que hacer es que los que administran el país sea gente coherente, no soberbia, que haga lo que tiene que hacer, administrar bien el país, cobrar sus sueldos en forma acorde a lo que es el Uruguay, tres millones de personas, yo creo que somos menos, pero bueno, y hacer las cosas bien, achicar el Estado, 300.000 empleados públicos es demasiado, es una carga muy grande para este país, hay que empezar por ahí, es una forma de administrar bien, achicar, achicar costos y minimizar los gastos. Y invertir bien en lo que hay que invertir, apuntar a vender nuestros productos, que el Uruguay produce y produce bien y de calidad, y lograr bajar el costo del Estado, con eso bajar los impuestos, y con los impuestos bajos las empresas entrarían a producir, a pagar acorde a sus empleados, porque esto es una burbuja, un globo que se infló, se infló, y hoy en día vivir en Uruguay, todo esto es una bola de nieve. Hola Jorge, habla el infiltrado. Rápidamente, hay que sacarle los fueros judiciales, no los fueros políticos, solamente los judiciales. No más listas sábana, como vos decís, que se pueda elegir, este sí, este no, que todo el que quiera ser presidente, que se pueda postular, nada de eso de candidato único, que solamente encolumna a todo el mundo detrás de un candidato, que unos quieren y otros no. Así que el que quiera, que se postule, y listo. Bueno, después, con estos primeros pasos, sería algo que movería los cimientos del sistema político, que yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que vos venís diciendo. Yo diría de dar un plazo de un año para que se hagan estos cambios, para que se implementen a través del Poder Legislativo, y si no hacen una fuerte campaña para votar anulado, que haya un 40% de votos anulados. Aparte, el voto anulado es el que no le da un peso a los legisladores. No se olviden que por cada voto, para la siguiente elección, los partidos políticos reciben dinero. Que no sé cuánto era, antes eran 9 dólares, ahora no sé en cuánto estará. Bueno, esa es mi opinión. Buen día, Jorge. Ay, qué bajito. No, Ramón, así no sale, muy bajito, muy bajito este hombre. Vamos con otro. Bueno, buenos días. Comentario, partido político, que entre ahí al gobierno, como partido político, termina podrido como están todos podridos. A ti, guiñazo, lo mata a los demás y a una persona buena. A ti, guiñazo, lo mata. Así que la solución es a que vengan los milicos, me gustó. Que vengan los milicos de vuelta, que terminen un poco. Dos años, tres años, más no. De lo que terminen, que hagan una limpieza. Y bueno, y si no se portan bien, que vuelvan de vuelta. Que dejen un tiempito y que vuelvan de vuelta. Esa es la mejor manera. Y con los milicos, las personas que no se metían en muchas cosas y trabajaban, no tuvieron problemas. Gratimos que se avanzaron y empezaron a matar gente, pero bueno, sacando eso, que se cuiden ellos, que no mate gente. Pero las instituciones sí que las limpien. A los gremios que los limpien. Que hagan la limpieza y está todo podrido, como dijeron ustedes. Está todo podrido. Acá antes que está no sirve. El sistema no sirve. En un país rico como estamos viviendo. Gracias por el espacio. Buenos días, Jorge. Bueno, esta es mi humilde opinión. Creo que sí, que el problema tiene solución. Pasa por tener políticas serias y productivas. El país sale adelante produciendo. Valga la redundancia. Y administrado con seriedad. Con buena gestión. Creo que pasa por ahí el tema. El espifarro es enorme. Todos lo conocemos, lo sabemos. En todos los rubros. Inclusive en las intendencias también. Y creo que debemos ajustar. Debemos ajustar la tuerca. No hay otra. Buenos días, Jorge. Bueno, qué lástima. El audio bajó solo. El audio que mandó Carlos. Buenos días, Bónica. O sea, no, yo a esto no le veo solución ninguna. Porque entre el que entre va a seguir robando. Sea blanco, sea frente amplista, sea colorado. Si está, lo político es para robar eso. Es una política. Y no, y no hay solución a eso. Bueno, como la conga, ¿no? Mientras uno roba, el otro espera. Vamos por más, Ramón. Hola, Jorge. Difícil de resumir en un minuto lo que uno piensa. No creo que haya que irse, en mi modesta opinión. No creo que esa sea la solución. Creo que hay que pedirle, o mejor dicho, no pedirle, exigirle a los políticos que son nuestros empleados, desde el presidente hasta el último de la tabla, hablando en términos futbolísticos, ya que estamos en esto tanto del fútbol, que a mí me gusta, pero que tanto nos distrae, a veces, de los verdaderos problemas, ¿no? Hay que pedirles que, nada, que hagan lo que tienen que hacer. Que administren bien mi plata, tu plata, nuestra plata, cómo se debe, y que se termine el despilfarro. Si lo hicieran bien, alcanzaría para todos. Pienso muchas cosas, pero es lo que me da para el minuto. Que pasen bien. Chau. A la gente que está en el gobierno, pero si bajan las tarifas públicas, bajan un poco los impuestos, y que todo el mundo paguemos, me parece que van a recaudar más. No va a haber tanto colgado de OCE y de UTE, y me parece que es un hermoso país, que tenemos que, hay que disfrutarlo y sacarlo adelante. Y me parece que hay que ordenar un poco, pero los políticos se tienen que dar cuenta que tienen que ordenar un poco todo, la parte económica, no tienen que despilfarrar plata y volcarla más al pueblo, y que a Tori nos dé una aflojada más, y así poder empezar a producir. Y que si todos pagamos, al final el Estado va a recaudar más. Muchas gracias. Buenos días, un gusto intervenir en este programa. Bueno, según lo que se ha planteado, yo considero que alguna de las soluciones serían, las personas que están en el poder actualmente, no pueden ser reelectas por el término de 10 años. En vez de darles un año de subsidio tipo seguro de paro, que sean 6 meses como cualquier trabajador común. Y toda esa gente que está percibiendo ayuda al Estado, Mides y todo eso, quitarle la ayuda, darles trabajo. Trabajo en las posibilidades que ellos puedan, si son discapacitados o si tienen muchos hijos a cargo, pero darles trabajo remunerado. Que si faltan, se les descuente, porque eso lo único que hace es, nada, fomentar la vagancia. Y sabemos que todo eso se lo gastan en droga, en alcohol, en cigarros. Entonces, que gasten en lo que quieran, pero que sea por su trabajo, no por la plata que ponen todos los uruguayos. Creo que esos dos temas que planteo me parecen a mí uno de los más importantes. Y que la ayuda de los jubilados sea un poco mayor. Buen día Jorge, Verónica te habla. Para mí tiene solución, no va a llevar poco tiempo, pero hay que darle vida, para mí hay que darle vida a la gente que siempre ha salvado el país de las crisis, que es la gente de clase media, que es la que mueve la plata. Se cortó, se cortó Ramoncito. Póngala de nuevo, póngala. Buenos días Jorge, buen día para todos quienes hablan Roberto Descartes de Melo. Mi opinión sería armar un partido con gente honesta, con trabajadores, con principios, con dignidad, con respeto. Ya no queremos más partidos tradicionales que están en el círculo vicioso de la corrupción, del despilfarro y del acomodo. Yo me gustaría, junto a ustedes, no sé quién se va a animar a estar en la cabeza, pero me gustaría pelearla, lucharla, hacerle una guerra a estos corruptos. Para que vean que el pueblo vale. El pueblo es el Estado. El pueblo se tiene que levantar. Por eso Jorge, yo me gustaría que tú estuvieras en la cabeza, pero queda de opinión tuya, si querés o no, lucharla, lucharla, y conmigo, aquí de Cerro Largo, incondicionalmente contigo, o con el que esté a la cabeza del movimiento Hasta Allá. Un abrazo, esa es mi opinión. Bien, gracias. Vamos a pedirle disculpas, Verónica Díaz, que la cortó Ramoncito sin querer. Vamos de nuevo con ella desde Ciudad del Plata, departamento de San José. Ahí va. Buen día, Jorge. Verónica te habla. Para mí tiene solución. No va a llevar poco tiempo, pero hay que darle vida, para mí hay que darle vida a la gente que siempre ha salvado el país de las crisis, que es la gente de clase media, que es la que mueve la plata. No matarlo con impuestos, no ahorcarlos, darle vida a esa gente. El pequeño comerciante, el del boliche, el laburante, la persona que sale a trabajar ocho horas fuera de su casa, que se toma un ómnibus. A esa gente hay que darle vida. A esa gente es la que mueve el país y la que lo va a sacar adelante. No tenemos que matarlos con impuestos, ni ahorcarlos. Esa gente es la que nos va a sacar. Nosotros mismos somos los que vamos a sacar, porque yo me considero que estoy dentro de esa franja. El grande ya la tiene hecha la plata, no le importa. Y bueno, el que no tiene nada es el que está esperando que siempre le den. Así que el que va a salvar el país es la persona de clase media. Así que tenemos que apoyar a esa gente. Hola, Jorge. Te habla Mario de Salto. Bueno, mira, miles de cosas se pueden hacer para mejorar esta caótica situación. Algunas que se me ocurren ahora. Primero, reducir el costo del Estado. Tener menos embajadas, tener menos funcionarios públicos, no gastar más viáticos de legisladores y funcionarios por viajes de invitación sin sentido alguno, eliminar el número de pases a comisión y fijar una fecha de por lo menos tres años de no más ingresos de funcionarios públicos a ningún... Bueno, yo voy a dar una opinión, pero como en un minuto no lo puedo decir. Este... Te deberías explicarlo vos, Jorge, el tema de la sinarquía. Y un poco que la gente tome conciencia de todas estas cosas para saber, este... bien cómo es la cosa. Digo, yo no sé. Este... No puedo decir mucho más. Jorge, te habla Tuto Cayo, Jorge Pereira. Este... Como siempre, lo tuyo es muy bueno, excelente. Este... Cuando preguntas tú qué es lo que hay que hacer, a mí me parece que hay que hacer una reforma del sistema electoral para poner, este... las pautas como tú bien señalás de que no se pueden, este... eternizar en los cargos, por un lado. Por otro lado, tiene que haber una auditoría ciudadana para que controle a nuestros apoderados. El voto es un poder que yo le doy a alguien para que me represente. Y luego, este... Yo como mandatario quiero hablar con él y tengo que sacar audiencia. ¿Dónde se vio que si tú me nombras apoderado del Bocón, yo... Tú para hablar conmigo tienes que sacar audiencia. Si tú sos el mandatario. Entonces, el poder del voto está diluido en el sistema político que existe. Hay que darle el poder de nuevo al ciudadano. Tiene que haber una auditoría ciudadana que controle todo y cada uno de los hechos y que cualquier delirio que tenga cueste el cargo del ciudadano que cometió la falta. Primera medida, lo excesivo para la población. Hoy sabemos que hay jubilados por... más de 400.000 pasivos que ganan menos de 12.000 pesos. Y con 12.000 pesos no te dan ni para medio mes. Como dijo un amigo mío. Lo que pasa entonces es que hay que cortar el mes. No. Acá, esos sueldos astronómicos, no. Hay que fijar una partida mensual a los gobernantes. 100.000 pesos por mes. Y después, cuando termine el mandato, hacemos la intervención para dictaminar el éxito o el fracaso. Si hubo éxito, tendrás una compensación extra. Pero al final del mandato, no antes. Acá están cobrando por adelantado todo, no están sacando los ojos. Después, cualquier cosa queda a tus órdenes. Te mando un abrazo grande y cariño para todos. Querido amigo, el responsable de todo esto es el ministro de Economía con un dólar muy bajo que está matando a los exportadores y favoreciendo a toda la importación. Cada día estamos más pobres. Él dice que estamos mejor, pero la verdad, el tema se va a solucionar cuando se acomode la economía. Elizabeth Iturriós, víctima de la masacre de Kibón. Hay que sacar a todos estos ladrones y asesinos del gobierno y tratar de cambiar la mentalidad de la gente, Bonica. Hay que luchar en contra de todo esto porque son todos corruptos. corruptos, no hay otra palabra, todos, todos. Bonica, adelante, Bonica. Hay que cambiar la mentalidad de la gente, hay que hacer campañas con usted, campañas para cambiar la mentalidad de la gente. Buenos días, Elizabeth Iturriós. Que vuelvan los milicos, muchachos. Bueno, buen día, Jorge, buen día, gente del Bastalla. Yo lo que pienso es que esto se arregla entrando del sistema político porque afuera podés decir todo lo que quieras, todas las denuncias que se hagan y muchas veces terminan en un cajón de un ministerio o terminan en el tacho de basura de una oficina pública y el despilfarro y la mala gestión no se pueden arreglar de afuera. No se pueden arreglar de afuera, es imposible, es imposible, todos lo sabemos. Yo creo que la gente a veces quiere pensar de que no, de que esto va hablando, yendo a hablar a una oficina, denunciando. Lo que puedas denunciar la gente ya lo sabe, la mayoría lo sabe, pero acá lo que hay que hacer es un partido nuevo, un partido anticorrupción, un partido que esté a favor de la vida, a favor de la naturaleza, del medio ambiente, la defensa del medio ambiente, la defensa de las cosas que se tienen que hacer bien. Acá las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer bien. El tema es que hay que hacerlo. Un abrazo, Mario de La Paloma ahora. Gracias, Mario. Bueno, tenemos, Ramoncito no me da el tiempo, yo sé que hay mucha más gente que mandó mensaje, me da una pena tremenda. Hay gente que no manda mensaje de audio, manda escrito, a ver si puedo de alguna manera también que tengan la oportunidad de expresarse. Me manda, siga adelante, Jorge, soy de Salto, y ya acá en mi zona rural del barrio Albizu, ya hay unos cuantos que lo escuchamos a usted, adelante con todo, muchas gracias. Hola, Jorge, déjeme ver, hola, Jorge, creo que hay más posibilidad de un cambio político a pensar por un efecto rebote de una bomba de Corea del Norte que en cualquier otro intento. Entre la corrupción de las jerarquías estatales, políticos, y la ignorancia de miles de personas es imposible organizar cualquier cambio positivo y en paz si seremos ilusos. No meten preso a Sendik que dilapidó dos mil millones y esperamos que metan preso a los chorros que nos azotan todos los días, a las que le pegan a los maestros. Tiene que haber paredón para todos los corruptos y chorros. Si no, se cagan de risa, dice. A ver, Mario, que mandó otro audio, a ver. Yo creo que la gente está esperando que alguien diga que va a hacer eso y que se proponga hacerlo. Del partido que sea. No creo que lo haga el gobierno actual. No está en esa idea. Me parece que el gobierno actual plantea seguir fomentando el plan Mides acá en Salto hay 4.800 tarjetas Mides lo que le asegura al Frente Amplio una votación de 10.000 personas. Me parece que no es un tema de partidos, es un tema de gente. Me parece que es un tema de gente. Hay mala gente en la clase política. También hay buena gente. Son los menos y son arrastrados por toda esa ese plan, esa asociación que hay de todos agarramos todo y cuando nos toque agarramos más. Me parece que va por ahí. Bien, gracias Mario. Buenos días, buena onda. ¿Algún dato de Tabaré Viera? Hay, me preguntan desde Paysandú. No, la información es un lujo, Jorge. Como dice usted, estamos cansados de vivir en la miseria. Tengo 33 años, mi señora, de la misma edad, dos hijos, uno de 16, una nena de dos. Estamos vendiendo todo para alargarnos del país porque no nos da la plata y si comemos no pagamos las cuentas. Ni que hablar que no nos damos el gusto de pasar, pasear o salir a comer, por lo menos a un carrito. Trabajamos los dos, mi señora y yo. Perdón por alguna falta de rotografía, el programa es un éxito. Siga así, siga adelante, no se calle nunca. Muchas gracias. Roberto nos dice, todos los regímenes son apoyados por muchas personas a las que acomodaron para que puedan mantener sin la ayuda de los lacayos en régimes jamás se mantendría tanto tiempo. Tuvimos una dictadura feroz y atroz, fue totalmente extensa, 12 años y tenía sus alcahuetes civiles que la sostenían desde los medios televisivos y de radio porque había muchos que ganaban buenos sueldos y mantenían el proceso dictatorial. En los gobiernos eso es de lo mismo, aquí hay muchas personas que viven bien y son las que permiten, retrasan el cambio, mantienen en sus lugares a estos zánganos. Jorge, te mando un gran, pero gran abrazo. Bueno, gracias a todos los que de una u otra manera participaron en esta compulsa que una vez por semana normalmente hacemos y que para que todos ustedes se puedan expresar con absoluta libertad. Le digo que con Ramosito nos jugamos la vida porque pasamos los audios sin haberlos escuchado antes, así que imaginen lo que es. Bueno, el que quiera llamar e insultarme que lo haga, no tengo ningún problema, la verdad no me asemella ninguna, hay un montón de cobardes sigan permanentemente cobardías a mi celular y al teléfono muchísimas veces, la verdad que ya no les doy pelota, al principio me calentaba, pero ya no les doy pelota, son mediocres simplemente que están siempre ahí tratando de apoyar el sistema político que nosotros tanto denunciamos y queremos cambiar. Creo que muchos de ustedes comparto lo que han dicho, yo no quiero que haya dictadura, no quiero que vuelvan los militares, sé que la gente que lo dijo lo dijo con total respeto y me parece muy bien, es una opinión y todas las opiniones las tenemos que respetar, sin duda, las tenemos que respetar, pero no la comparto, quiero que quede absolutamente claro que yo sigo apostando a mejorar sensiblemente esto que le llaman democracia y que para mí tampoco es una democracia plena de ninguna manera, yo creo que tenemos que buscar la forma de darle mucho más poder y más rápido, más preciso al pueblo uruguayo, al votante uruguayo, creo que tenemos derecho a cambiar las cosas y además quiero que la gran mayoría quiere cambiar las cosas, ¿quiénes no la quieren cambiar? Como lo dijo algún oyente por ahí, creo que no recuerdo quién, pero alguien lo dijo, los que no quieren cambiar esto es porque están bien, están acomodados, están en el Estado, ¿cómo va a querer cambiar un empleado público si nosotros queremos que haya menos empleados públicos? Si los empleados públicos ganan muy buena plata y pueden llegar a fin de mes, no es que queremos que ellos ganen menos, ni es una lucha de clases esto, simplemente que todos tenemos que ganar más, todos tenemos que ganar más y para ganar más la única forma que hay que el Uruguay haya impuestos más bajos, sueldos más altos, ¿está? ¿Y cómo se logra esto? Se logra de una sola manera, lo vengo diciendo hace 21 años a través de la página del Bocón y nadie puede desmentirme, se logra administrando bien la plata que ya está, no hay que recaudar más ni poner nuevos impuestos de ninguna manera, la plata está y es una millonada de pesos de dólares pero billones, trillones, yo qué sé, no sé cuánta plata es, montaña, montaña de guita, el Palacio Legislativo lleno de plata y saliendo por las ventanas del Palacio Legislativo es la guita que se malgasta, la que se roba en licitaciones truchas, en viajes, el diagnóstico lo sabemos, cómo hacemos para parar la joda del sistema político, cómo hacemos, tenemos que hacerlo de cualquier manera y como venga lugar, acá nos tenemos que organizar todos, todos los que pensamos de esta manera y miren que los uruguayos somos estúpidos, somos recontratarados, somos egocéntricos y si no bajamos dos o tres cambios y nos ponemos a decir vamos a ceder muchas cosas pero vamos a tener una bandera que nos aliente, una bandera que nos guíe, saber esos pequeños triunfos que tenemos que tener, demostrarle al sistema político que el pueblo existe, que nos unimos, pero si decimos vamos a juntar firmas, conseguir las firmas y pedir por favor, nosotros juntamos más de 12 mil firmas para que se elimine la partida de prensa, lo hicimos por 7 millones de dólares que recaudan en esta manga de sinvergüenza como partida del bolsillo, todos, todos se la meten en el bolsillo, a quién le preguntan, a ver, a quién de todos los legisladores, 130 legisladores, los meto todos en la misma bolsa y a los suplentes, a todos, los meto en la misma bolsa, nos están robando la plata con la partida de prensa, eso es lo que le tenemos que decir, eso es lo que tienen que decir los medios de comunicación, eso es lo que tienen que decir los periodistas, yo veo a los políticos ir a pasear a los canales de televisión, en los programas de televisión, van allí como grandes señores, qué grandes señores, a quién le ganaron, si nos destruyeron el país, si nos fundieron el país con acomodos, solo con acomodos, acomodando gente, metiendo gente de empleado público para canjearlo por votos, utilizaron nuestra plata para perpetuarse en el poder, no, basta, no pueden ser reelectos, chau, afuera, afuera, liquidemos una camada, afuera, cuánto hace que son, hay legisladores ahí que son legisladores desde el año 85, desde el año 85 que son legisladores, y repiten, ¿por qué repiten? repiten porque están en la joda, porque son los principales ideólogos de la joda que hay en este país, entonces, organicemos, no, bajemos un cambio, no nos pongamos tan egocéntricos que si no hacemos lo que yo quiero, entonces me voy o hago otro, no puede ser así, tenemos que terminar con eso, para eso hay que unirse, siempre lo digo, hay que unirse, unirse, todos me piden a mí y la gente que nos sigue en el Bastallá y todo, que lidere una columna política para meternos adentro del palacio, yo lo hago, miren que no le tengo miedo, ninguno, al revés, sería una satisfacción maravillosa sentarme en el palacio del legislativo en nombre de todos ustedes y decirle lo que se merece en la cara y denunciarlos en la justicia que están robando, claro que lo haría, no tengo, pero por favor, es lo que más quiero en la vida, pero las cosas hay que hacerlas bien, no a impulsos, los uruguayos somos los que fallamos, después decimos vamos a hacer tal cosa y somos tres, digamos las cosas como son, cuando decimos vamos a ir con una pancarta al palacio legislativo que diga a ver cuántos van, cuántos van, cuántos seremos, si hacemos una pancarta y decimos no nos roben más la partida de prensa y nos vamos a parar al palacio legislativo a esperar que vayan saliendo los legisladores e interpelarlos allí mismo, cuántos seremos, 50, yo creo que ahí seríamos un montón o seremos menos, ustedes creen que vamos, después no vamos, después siempre hay un motivo, perdóname que no puedo ir porque tenía con fiebre la nena, así somos los uruguayos, entonces como dijo Verónica Díaz, hay que cambiar la mentalidad muchachos, hay que cambiar la mentalidad, habla en serio, porque nos gusta mucho la audición y nos gusta mucho putear y que los putea todos y le digan manga de hijo de puta hay que sacarlos del culo, pero cuando hay que sacarlos del culo no estamos, cuando tenemos que estar no estamos, entonces, o nos ponemos las pilas, nos unimos y si nos unimos somos de temer o si no seguimos ladrando todo esto que estamos ladrando desde hace tiempo mientras ellos se siguen cagando de risa de todos nosotros. hasta mañana.